De nueva cuenta la frase y vivieron felices para siempre no se cumplió en la vida real, debido a que una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, ha anunciado hoy su separación después de 15 años de matrimonio. Se trata de Mackie y Juan Soler. A pesar de ser argentinos se conocieron hasta el 2002 en la Ciudad de México, mientras trabajaban en Televisa. Al principio la química era nula, incluso Juan tenía novia en ese momento, pero fue gracias a la intervención de la mamá de Mackie, que invitó al actor a un asado en su casa, que el interés comenzó a surgir entre ellos. Fue así que en diciembre de 2003 unieron sus vidas en el puerto de Acapulco, donde se realizó una boda civil, ya que ella es judía y el católico, en la cual Mackie lució un vestido de novia en color amarillo, acompañado de un tocado de flores en el mismo color. Juan llegó a la ceremonia en una motocicleta y ella en un auto de lujo, y 200 invitados fueron testigos de su unión, entre ellos la hija mayor del actor, Valentina Soler de entonces 12 años. De esta unión nacieron dos niñas, Mia, 2004, y Azul, 2007. Fue a partir del nacimiento de la más pequeña que Mackie decidió hacer una pausa en su carrera como actriz y dedicarse al cuidado de su familia. Esto también requirió una mudanza a Estados Unidos, porque en 2013 Juan Soler firma un contrato de exclusividad con Telemundo y requirió que residieran en Miami, Florida. Ese mismo año marcó un regreso de Mackie al mundo de las telenovelas con Santa Diabla. Juan Soler regresa a México con el remake de Nada Personal, 2017, por lo que ella debe quedarse en Miami debido a que se encontraba grabando El melodrama sangre de mi tierra, es posiblemente cuando su relación se comenzó a quebrar, porque el matrimonio solo podía convivir los fines de semana, teniendo como desenlace el comunicado del día de hoy, donde anunciaron su separación en términos amistoso.